Una ruta difícil, dura y agotadora, pero con un paisaje y geografía impagables. Conceptos que podrían resumir el campeonato nacional de mountain bike, modalidad XCM, donde participaron los 10 mejores corredores del país, junto a las promesas locales y nacionales, además de cientos de entusiastas ciclistas amateur. En una partida simbólica desde los talleres Lipschert de Radomiro Tomic, se inició esta carrera con más de 300 participantes y el gerente general de turno de la división dio la partida. La importancia que ha tenido el ciclismo dentro de la comunidad, a nivel de competencia y a nivel de ciudad interno, y sobre todo la vida sana. Así que un orgullo para Radomiro Tomic, digamos, que esta actividad con más de 300 competidores, cuarta división desde acá y dentro de la competencia a nivel nacional, como dije anteriormente. La actividad, organizada por la Federación Ciclista de Chile y el Team CCR Scott de Calama, contó con 21 categorías en federado y 7 en no federado, divididos en tres modalidades, 40K, 60K y 98K. El campeón nacional vigente de la categoría federado, Elite, Javier Gallardo, se volvió a adjudicar el torneo con un tiempo de 3 horas, 19 minutos y 44 segundos. La competencia en sí, muy dura, la altura, tuve la suerte que gracias a la organización, pude llegar el día miércoles, logré aclimatarme un poco y bueno, me sentí casi como si estuviera allá en casa. El Team CCR Scott tuvo una destacada participación, ocupando el podio completo en la categoría intermedia. Logró valiosísimo porque estos jóvenes serán los que representarán a la zona y, por qué no, al país en los diferentes torneos venideros. Primero, muy feliz de ser el nuevo campeón nacional. Se trabajó todo el año constantemente por lograr este objetivo y gracias a la gente que me apoyó, logré conseguirlo. La carrera, una ruta muy exigente, me sentí con varios calambres en varias partes de la carrera, pero traté de no pensar en ello y dejarlo todo siempre. La ruta demasiado dura, muy, muy exigente. Al comienzo la respiración cuesta, las piernas no te dan, con el agua se te calambra, pero más aún así se pudo terminar. Fue duro y difícil a la vez, combatir con el viento, en contra, y después al final ver que llegué tercero. Igual me dio harta alegría. Las participantes femeninas también se destacaron, obteniendo diversas marcas y lugares. Varios integrantes de Radomino Tomic también se hicieron presentes en la cita, impulsando así la vida sana. La organización del Team CCR Scott estuvo a la altura de las circunstancias y las conclusiones son positivas. Teníamos los 10 mejores corredores de Chile, en aquí, están con nosotros en este momento. Teníamos al campeón nacional vigente. Y una inscripción sobre los 300 corredores. La organización hasta el momento ha resultado espectacular, no hemos tenido ningún accidente. Los apoyos en terreno fueron súper buenos, todos funcionaron, los puntos de abastecimiento. Entonces, un tremendo logro para el centro, para el team y para la división. Organización perfecta, competidores de alto nivel e importantes podios para el Team CCR Scott hacen de esta versión una de las más exitosas que hayan organizado.